Música Al rayar un metal o una chapa, me doy cuenta que estoy pintando de alguna manera, ¿no? Más que pintando, a lo mejor construyendo espacios a través del tono y de la luz. La sombra es parte de todo ese proceso. Nueva York ha sido un sitio muy importante para mí, la propia ciudad, es decir, vivir en esa escala monumental, de urbanismo, de grandes edificios, de esa escala muy arquitectónica. También es cuando salto a otra escala, ¿no? Si no experimentas, no creces o no haces o no desarrollas. Lo que hago es rescatar de alguna manera una técnica, una tradición, para llevarla a mi campo de batalla. Hay poco que planificar con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza al final tiene tanta fuerza. Música Música Música